Yo fui a recoger la pregunta, a todos sus compañeros me dijeron que nunca había llegado al colegio. Ella llevó su papelógrafo, tenía una exposición que realizaba, sin embargo no, no llegó. Yaritze Montserrat Gandanillas tiene 13 años y desapareció la semana pasada. Según la madre, no llegó a su unidad educativa que queda en la zona de Villatonar y la ciudad del Alto. La progenitora está bastante desesperada, busca a su hija por todo lado, no hay rastro de ella. Lamenta. Desde León no, no tenía. Mi persona la llevaba a ella y la traía justo con mi familia, con mis hermanas, pero no, 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 de esa fecha hasta hoy desapareció. ¿Qué le han dicho por hoy? ¿Qué le han dicho por hoy? ¿Qué le han dicho? Porque no hay rastro de ella, no saben de ella nada. ¿Tampoco se comentan? No, todavía no se me ha requisado porque recién le están dando la orden a la fiscalía. Si usted vio a la menor de edad, puede comunicarse con los números 705-87-830 o al 6308-6266. La madre está bastante afligida. Que retorne a casa, que la extrañamos mucho, que la amamos, que nunca ha habido un problema con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!